Hola a toda la gente de Fútbol Gol TV, estamos aquí en las noticias informativas del día de hoy del fútbol colombiano precisamente y es que hace poco salió un listado bien interesante en este cierre del mercado de fichajes con los equipos más valiosos del fútbol colombiano esta temporada. Esto viene de una estadística conformada de los fichajes y el valor actual del equipo. Los más valiosos del fútbol colombiano tras esta temporada de refuerzos, las ventas de millonarios, Atlético Nacional y Junior les permitió recibir una buena inyección de capital de cara a la competencia. La industria del fútbol es una de las más lucrativas y que más recursos mueve con las transferencias de los jugadores entre clubes. Solo para ejemplificar el fichaje más costoso de la historia fue el de Neymar Junior desde Barcelona hacia el PSG de Francia por un valor de 222 millones de euros, algo así como 241 millones de dólares, lo que equivale a más de tres veces el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Así de dinero mueve el fútbol en la actualidad. En el fútbol hay tres formas para intercambiar jugadores entre equipos, las transferencias, las sesiones y los movimientos como agente libre. Las transferencias son el pago del pase de un jugador de un club a otro por la totalidad de sus derechos deportivos o un porcentaje. La sesión se da cuando un futbolista va a un equipo, juega por un tiempo determinado y al final debe volver a la escuadra dueña de su pase y el tercero de los escenarios se da al finalizar un contrato de un futbolista, por lo que puede ir en el mercado de pases a cualquier institución. Estos conceptos son clave para entender las dinámicas del mercado local, ya que la mayoría de los equipos del fútbol profesional colombiano movieron sus fichas mediante sesiones o contrataciones como jugadores de agentes libres. Aquí en esta gráfica precisamente vemos el valor actual de cada club siendo millonarios el primero, o sea, el club mejor valuado del FPC, del fútbol profesional colombiano, con una cantidad de 34 jugadores y una cantidad de 28.9 millones de valor en el mercado. Lo sigue Nacional con 25.2, Junior de Barranquilla, ojo con el Deportes Tolima, el Deportes Tolima que hay quien lo ve, es un equipo con mucha inversión. Independiente Medellín, Deportivo Cali, y de últimas vemos a, bueno, en los últimos días vemos a América de Cali y el Once Caldas. Según las cifras de Transfer Market, Millonarios es el equipo más valioso del fútbol profesional colombiano, con una plantilla de 34 jugadores, que tiene un valor de 28.9 millones. El equipo capitalino logró llegar a un acuerdo con Fernando Uribe, el delantero centro, que tiene un valor cercano a los 400 mil euros. También se sumaron a la lista Leonardo Castro, recién campeón, con el Deportivo Pereira, valorizado en un millón, y Daniel Giraldo, con el mismo precio según el portal. En total, el valor de mercado de las altas del equipo capitalino, es decir, de sus nuevos jugadores, es de 5.95 millones de euros, aunque no invirtieron un solo centavo en transferencias de recursos. Pero con la venta de Carlos Andrés Gómez, a la MLS de Estados Unidos, el equipo logró un balance de transferencias positivo, con 3.49 millones de euros. Después viene el Atlético Nacional, que es el segundo equipo más valioso, y curiosamente el valor de sus altas es muy superior al del conjunto de Millonarios, que subió a 13.98 millones de euros. Sus ventas también fueron superiores a las de Millonarios, pues logró un acuerdo por Juan Cabal hacia el Elas Verona de Italia, por un valor de 4 millones de euros. Y como tercero en este podio, tenemos al Junior de Barranquilla, el Junior de Barranquilla que generó tal vez el mejor fichaje en nombre, ahora tenemos que ver en rendimiento del fútbol profesional colombiano, como lo fue a última hora el de Juan Fernando Quintero, que también tuvo mucho lío, que llegó como agente libre. El mediocampista es uno de los más valiosos de la liga colombiana, con un valor de 3.50 millones de euros. Según las cifras de Transfer Market, el valor de mercado de las altas del club del Junior es de 18.55 millones, sin necesidad de transferir recursos a otros equipos. Aunque es el tercer equipo más valioso a las transferencias hechas durante la temporada 22-23, le inyectaron al conjunto al Tiburón cerca de 7,94 millones de euros, pues desde Argentina se contrató a Miguel Ángel Borja River Plate, a Wilber Dita y Fabián Ángel a Newells, equipo rosarino. Y nos gustaría escuchar en comentarios ustedes qué piensan precisamente de esta noticia muy, muy interesante para saber el valor del mercado, y es que en teoría el valor del mercado del club también debería ser proporcional a lo que vayan a aspirar esta temporada. ¿Creen que estos tres equipos vayan a aspirar por los títulos esta temporada o más bien se quedarán en el camino? Precisamente Millonarios, que es el primero, no ha logrado conseguir ese tan ansiado título y también tener presente que tiene uno de los mejores técnicos de la liga colombiana como lo es Gamero. Un dato muy interesante, los esperamos en comentarios en Fútbol Gol TV. Muchas gracias por estar en estas noticias informativas. ¡Gracias! ¡Gracias!